muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de mv hoy vamos a hacer un dibujito lo vamos a pasar a 3d y después a la impresora lo vamos a imprimir en este caso es de este pequeño gatito que tenemos aquí en casa se llama mica y lo vamos a hacer vamos a inmortalizar en la pared de la casa lo primero bueno podéis hacer el dibujo en vector yo empecé a hacerlo aquí en photoshop porque estaba probando pero al final lo dejé pero lo ideal es empezar directamente ya en vectores los tipos han sido rapidito para que veáis cómo es el proceso podéis hacerlo como queráis por eso tampoco estoy poniendo esto a tiempo real no suponiendo rapidito para que más o menos veáis lo que la idea de cómo de lo que estaba haciendo estuvo haciendo unas pruebas borrando como estáis viendo y quitando yo os digo lo ideal es hacerlo directamente en vectores y no y no trabajar desde fuera y después portándolo pero bueno lo siguiente que hice después de esto es utilizar el inkscape que ya me lo aconsejaron por aquí y como es libre bueno aquí lo tenemos pues esto es muy fácil directamente pulsamos aquí y abrimos la imagen claro y le damos a actualizar aquí no hay que tocar nada en este caso ya que la imagen es aquí como es monocroma y listo le damos que de hecho tiene solo un color y listo vamos aquí a aceptar para que para que nos vector hice el archivo y nada y ya con esto podemos irnos a blender eso sí hay que guardar en svg el formato para poder abrirlo desde aquí desde blender le damos aquí importar en blender en svg y aquí tenemos el archivo lo tenéis lo ampliamos un poco porque viene siempre un poco más pequeño pero bueno no no hay problema no sé que tengamos la configuración de blender a las dimensiones del archivo original de inkscape y bueno lo ampliamos un poquito aquí está bien y tenemos aquí el nuestro nuestro dibujo estos dibujos están en línea no está todavía no es un mes así que habría que exportarlo a mes para pasarlo a 3d como hemos hecho también en el tutorial de pasar un logotipo aquí exactamente aquí le damos y lo pasamos a mes en el tutorial de pasar un logotipo de 2d a 3d explico esto aún más detallado bien pues listo una vez haciendo esto le damos aquí a edit mode le damos a doble a y le damos a la e y levantamos extrusamos de esta manera y esto ya tenemos el así más o menos a ojo esto ya depende de cada uno de como lo quiera pero bueno yo lo hice así a ojo más o menos que lo que está buscando y listo ya ya tenía aquí ya el dibujo en 3d como veis es facilísimo y para los que tengáis impresora pues podéis hacer una cosita bien y original para vosotros no olvidaros en exportarlo en stl para que el programa de la impresora lo de os lo funcione bien en este caso yo estoy utilizando cura una versión antigua debido a que mi impresora no es tampoco más la más moderna pero bueno utilizo esta versión de cura lo abrimos aquí en cura y lo escalamos un poco también a las dimensiones que queramos ya esto depende también de cada uno de la del tamaño de la impresora de lo que esté buscando a queremos está a unos 5,3 centímetros pero lo pongo así a 13 así está bien y este sería el tamaño de del archivo de las dimensiones que va a tener después él el objeto en este caso el gatito bien la altura de capas le voy a poner a 0,2 esto lo voy a dejar a 0,2 y esto lo voy a dejar por efecto de anteriores impresiones esto ya depende de cada uno de cómo lo quiera y todo por ejemplo aquí al 100% de densidad ya cada uno ya os digo conoceréis vuestra impresora y el material que está utilizando es estado con 215 grados sí y después también la cámara la voy a poner a 60 grados para que no se me despegue ya que es un plano y puede muy plano así se puede despegar alguna parte del bigote o quizás alguna otra línea y siempre es bueno eso darle un poquito de temperatura para que no haya ningún problema y después si la velocidad de 80 milímetros por segundo nos tardará una hora y cuarto aproximadamente 4,2 metros de material y unos 13 gramos de más o menos de material en este caso yo voy a utilizarlo voy a utilizar en pelea en negro y nada pues nos vamos aquí aquí tenemos la maquinita que un poquito a poco le ha ido mejorando como ha podido como he podido aquí la parte naranja sólo a la mejora que le ha ido haciendo es una una net a 8 o era porque ya tiene bastante modificación ahora es un poquito más rápida debido a también el cambio de extrusor y aquí le vamos funcionando está haciendo aquí las primeras las primeras líneas funcionó todo muy bien de primera no hubo ningún problemita y aquí estamos viendo unos minutos después de cómo estaba saliendo el trabajito y nada ya es cuestión de el tipo de impresoras que tengáis el material que le pongáis la velocidad y ya eso depende mucho de cómo lo queráis hacer y también el dibujo que hagáis este es el resultado final que lo habéis visto al principio y nada este es el tutorial muy facilito creo que no hay ningún problema para los que estáis iniciándose en el tema de la impresión 3d y quizás queréis hacer algo algo así propio y sobre todo original algo vuestro pues nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado como siempre nada a darle a like para apoyar un poquito ahí y que yo lo vea y suscribiros al canal para que eso siga creciendo y poder seguir trabajando para para vosotros y aprender juntos nos vemos en el próximo vídeo espero que os haya gustado hasta la próxima